Este es el poblado General Francisco Villa, conocido como el poblado C-31. Este se encuentra por la carretera federal Cárdenas-Coatzacoalcos, kilómetro 115. Este cuenta con más de 5.000 habitantes. Este poblado fue creado en 1972 por un plan del gobierno federal llamado Plan Chontalpa. Como ven, este es el poblado C-31. Este es el campo. Esta calle es una de las principales, llamada calle 3. Aquí está el jardín de niños. Y más hacia allá, hasta el fondo, está la escuela primaria. Más hacia allá, como podemos ver esas bardas, es la telesecundaria. Aquí está el árbol.